... Yo soy Mariano Pensotti, mi obra en el Festival Ciudades Paralelas se llama A veces creo que te veo y bueno, básicamente es una obra donde cuatro escritores escriben en vivo todo lo que ven en la estación de trenes y todo lo que imaginan a partir de la gente que ven en la estación de trenes y un poco el lugar en sí mismo Quizás una de las cosas más curiosas que tiene la estación donde vamos a trabajar que es la estación Palermo que está justo arriba de Puente Pacífico es que uno de los andenes está como siempre muy poblado porque es la dirección que va hacia Pilar y hay un montón de estaciones en el recorrido del tren y aparte es un andén que está repleto de negocios, hay una panchería, un ciber, un kiosco de diarios y del otro lado es un lugar donde no hay casi nada es un lugar absolutamente pulcro y donde siempre hay menos gente entonces como va a haber dos escritores de un lado y dos escritores del otro me parece que va a ser interesante ver como lidian cada uno de ellos con esta situación de que por momentos van a tener que hacerse cargo de una realidad muy poblada, muy barroca que los rodea y por momentos van a tener algo muy minimalista para el cine Ciudades Paralelas es un festival con ocho obras que transcurren en la ciudad ocho artistas internacionales, algunos suizos, otros ingleses, alemanes y argentinos que trabajan con performers que a veces son obreros, a veces son camas de hotel a veces son cantantes y a veces son los espectadores mismos y en obras que transforman la mirada que uno tiene sobre la ciudad Yo llevo gente al techo de un edificio con ocho pisos para mirar la noche porteña con una canción de una persona ciega él va a ser el día del grupo de ocho espectadores cada cuarenta o cinco minutos que suben entonces él tenía que conocer a los espacios, él fue conociendo, llevó mucho tiempo pero era muy bonito en un momento tocando el ascensor, tocando la subida de las escaleras verticales que al final son bastante peligrosas y así conoció el lugar desde el cual se escucha también los ruidos de la ciudad es un festival que ya se hizo en Berlín en septiembre y que se va a hacer el año próximo en Varsovia y en Zúrich y la idea es que hay un concepto que viaja de ciudad en ciudad, una idea y un artista y la obra se reformula en cada ciudad con un espacio diferente y con performers diferentes Hola, me llamo Ant Hampton y estoy haciendo una obra que se llama The Quiet Volume El volumen silencioso y es una colaboración con un artista que se llamaba Tim Etchells es una obra que es para dos lectores que dan el público, entonces se hace la obra su mismo y es dentro de la biblioteca nacional acá en Buenos Aires, parte de ciudades paralelas y junto con una otra persona hay auriculares que dan instrucciones para lo que tiene que hacer y leer y la comunicación es más o menos sólo con el dedo, entonces hay instrucciones para indicar cosas, para leer cosas y lo que es interesante para mí es qué está haciendo cuando leemos, qué pasa exactamente porque lo que es interesante es pensar que no es un fenómeno visual, si hay letras y símbolos sobre la página pero es más, a lo mejor es mejor de pensar la experiencia acústica, acústicamente, que hay, es que hay voces cuando leemos cuando leemos, uh, más, más ayuno, más, 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 menos, menos, las, más, 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 chas y está y más, f mu avión, más, 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 menos, menos, más, a la página o menos, más, más, menos, es lo que U Passos